Ustedes regresan con el equipo original de Ellos Están Aquí. Caracol le ha coqueteado por ahí, le ha dicho como venga, hagamos cosas. Si algo nos interesa a los colombianos por estas épocas a puertas del 31 de octubre, es todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales. Y también, si uno ha sido un televidente fiel de precisamente la pantalla chica a nivel nacional, pues también se acuerda de Ellos Están Aquí. Es una producción que no solo ha calado en el ADN de los colombianos, sino en donde figuras como Rafa Daibo, pues, nos han contado, nos han llevado por esos sinuosos caminos de lo desconocido, de lo paranormal, en diferentes lugares de Colombia. Y por eso le quiero dar la bienvenida, Rafa. Gracias por estar con nosotros en Las Dos Orillas. No, muchísimas gracias a ti, querida y hermosa Laura, por esta invitación. No, no, gracias a ti por aceptarla. Y es más, contarnos también que regresa Ellos Están Aquí, pero con un nuevo formato, con nuevos escenarios. Quiero que seas tú quien nos contextualice, quien nos cuente qué va a pasar en esta nueva temporada, si se puede decir. Bueno, en realidad, lo que vamos a poder ver el 22 de enero es el estreno mundial de un episodio especial de Ellos Están Aquí. Como sabes, al transmitir Ellos Están Aquí, estábamos limitados por el tiempo dentro de televisión y los episodios eran de 45 minutos aproximadamente. 45 minutos no daban para mostrar todo lo que vivíamos, porque había que elegir los mejores momentos, pero se perdían muchísimas cosas más que interesantes. Y por otro lado, pues daba la sensación de que allá donde íbamos salió un fantasma, porque claro, teníamos horas de grabación, horas me refiero a 150 horas por episodio, y al condensarlas en 45 minutos, pues obviamente los mejores momentos daban la impresión de que todo el rato sucedían cosas y no es así. Las investigaciones paranormales tienen unos ciclos y unos picos, y lo que se transmitía en estos episodios de Ellos Están Aquí eran los picos. Entonces daba la sensación, como te digo, de que todo el rato estaban apareciendo fantasmas por doquier, cuando no es así. Por eso nos pareció importantísimo hacer este episodio especial de Ellos Están Aquí después de cuatro años, reunir a todo el equipo fue un orgullo y un placer, a todo el equipo original de Ellos Están Aquí, e invitarlos a hacer una investigación paranormal sin límite de tiempo. Una investigación paranormal donde el espectador pueda ver los ciclos de las investigaciones, los picos de la calle, los momentos de intensidad, grabando, porque la transmisión en vivo es muy emocionante, pero también es muy emocionada. La última transmisión en vivo que hice duró seis horas. A ver qué cristiano está con eso. Entonces hemos decidido grabar, estamos decidiendo en qué lugar lo hacemos, tenemos unos sitios que nos resulta complicado elegir cuál para hacer una investigación con todos los juguetes, con todos los integrantes del equipo original, sin límite de tiempo. Pero además al estar pregrabada vamos a poder tener la oportunidad de repetir, que eso en vivo no lo vamos a poder repetir, analizar, vamos a comentar lo que está pasando. Va a ser como un episodio de Ellos Están Aquí, pero de más de tres horas de duración. Tremendo, tremendo. O sea, como para uno quedarse ahí al pie de la pantalla con los pelos de punta, pues. Pues sí, hija, uno nunca sabe lo que va a suceder. Hay lugares a los que hemos ido en los que no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer lo que se llama un scouting, una investigación previa a la luz del día, a medir energías en el lugar que seleccionemos, para tener las máximas garantías de que esa noche sea una noche donde se desate todo. Además, inevitablemente, con el transcurrir de la experiencia, hemos ido aprendiendo algunos recursos que facilitan que lo inexplicable se desate. Entonces, pues va a ser un episodio donde vamos a tener la hora muerta, la hora ciega, las trampas cazafantasmas, al padre Cristian, a Ida Valencia, a Alexander Torres, a Isabel Goyeneche, el equipo original, de nuevo, juntos, después de cuatro años, con toda la experiencia que hemos acumulado, cada uno en nuestro caminar, que se va a sumar a esta investigación que te aseguro que va a ser escalofriante. ¿Cuál ha sido la experiencia más retadora que han vivido ustedes como equipo en lo que va el proyecto Ellos Están Aquí? Joder, qué pregunta más jodida. Pues mira, chata, las experiencias de contacto con lo inexplicable, las que de verdad tienen valor son las personales, las que cada uno experimenta. Yo siempre digo, no te creas todo lo que ves en la tele, ni lo que escuchas en la radio, ni lo que lees en las dos orillas. Procura crearte tu propia opinión. Entonces, para mí lo más es que lo que haces es contacto físico. Y tal vez, el momento en que más miedo tuve, el miedo de, 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 tal vez tengo Isabel Goyeneche en el túnel secreto del Castillo de San Felipe, el que llaman el túnel magistral. Hay un túnel. Y ahí está particularmente toda la mole del castillo hasta los cimientos. Y que una vez que llegan los cimientos en un ángulo imposible, se dividen en dos. Uno, el que sale a la derecha, llega a lo que es las oficinas de turismo. Pero el que parte hacia la izquierda, nadie sabe dónde conduce. Y yo me metí con Isabel Goyeneche. El agua iba creciendo a medida que avanzamos. Acabamos con el agua al cuello. Un agua cristalina. Un agua cristalina. Un pía increíble. En un túnel de este diámetro aproximadamente, del que salían ramificaciones a izquierda y derecha de túneles más pequeños. Y recuerdo que nos profundizamos como medio kilómetro. Y hasta que llegó el agua acá y hasta que una voz desde el fondo del túnel nos dijo, fuera. Y al principio dijimos, habrá sido un golpe del agua que verbalizamos. E inmediatamente, cuando estábamos tratando de darle una explicación, de nuevo sonó una voz masculina profunda, grave, que dijo, fuera. Es tremendo. Nos quedamos perplejos un par de segundos y de nuevo sonó, fuera. Inmediatamente, por la vuelta. Y ese medio kilómetro que habíamos tardado una media hora en recorrer, lo deshicimos en apenas dos minutos. Esto me lleva a preguntarle si usted se plantearía regresar a la pantalla chica colombiana, de pronto no de la mano de RCN, pero sí de Caracol. Caracol le ha coqueteado por ahí, le ha dicho como venga. Hagamos cosas. Yo soy hombre de RCN. RCN a mí me ha dado todo. Me acogió en su casa cuando yo llegué hace 17 años y soy hombre de RCN. El momento actual de RCN es un momento coyuntural muy específico con una presidencia nueva, con una dirección nueva en la que mis proyectos no encajan como han encajado en otras épocas pasadas. Yo me siento más que de RCN hombre de la organización Ardila Lule. Pero por supuesto que estoy abierto a volver a RCN, si así lo deciden, con ellos están aquí. De hecho, ellos están aquí. Es una marca de RCN. Lo creé dentro de RCN. Lo que vamos a hacer es el regreso de los integrantes del equipo original de ellos. estaré aquí. Ok. Pero si RCN no está interesado, pues oye, el misterio es mi pasión. Yo hasta el momento no vivo de eso. Vivo de mi trabajo como director y creativo y escritor y compositor. Pero me encantaría poder vivir de explorar lo inexplicable en esta etapa final de mi vida. De hecho, hoy precisamente se estrena el tercer episodio de Expediente Paranormal en Canal TRO. Otra propuesta para televisión increíble donde someto a debate unas investigaciones que yo realizo. Los testimonios de testigos directos de fenómenos paranormales en Santander los someto a debate entre un psicólogo y un médium, un psiquiatra y un parapsicólogo. Tremendo. Ese debate entre puntos de vista totalmente enfrentados y los resultados son increíbles. Tremendo. Pues ahí nos vamos a programar para verlo también ahí en esta otra puede decirse arista que tiene que ver con esa misma pasión. El tiempo es corto. Es otra fórmula. Es otro planteamiento. Ahora con Telecafé voy a grabar otro programa dedicado a los mitos y leyendas del eje cafetero. El misterio es algo que nos une como especie. Ustedes regresan con el equipo original de ellos están aquí. Enero será la fecha la cita y va a ser a través de la etiquetera. Sí. Recordemos de las personas cómo pueden acceder a ello y qué esperan de esta primera apuesta paranormal después de algunos años pregrabado. Querida, como es muy difícil que una televisión acepte transmitir un episodio de tres horas por no decir imposible. Decidimos transmitirlo por streaming porque queremos ofrecer a nuestros seguidores una experiencia al 100%. Por eso elegimos la etiquetera. La etiquetera es una plataforma que es como ir al cine. Tú pagas una boleta y puedes ver la película. Se va a estrenar el 22 de enero domingo a las 8 de la noche y va a permanecer al aire en la etiquetera durante un mes hasta el 22 de febrero como si fuera una película que está un mes en cartelera de forma que tú puedas verlo en el momento que quieras a la hora que quieras y además aunque tú pagues tu acceso puedes pagarlo entre varios puede verlo toda la familia junta. Puedes pagar una boleta por persona siempre que lo veáis desde el mismo dispositivo. Entonces me parece una propuesta muy chica. Tremendo. Ahora mismo está en preventa ya a través de la etiquetera se llama El Regreso y está un precio fabuloso por preventa que luego pues irá subiendo un poquito a medida que lleguemos hacia enero. Entonces yo les recomiendo que adquieran ya su boleta porque de verdad la ilusión de todos los amantes del misterio y de lo paranormal que tenemos puesto en este regreso es desmesurada. Tú lo dices en porferias tú lo dices en porferias la cantidad de... Así es. Fíjate que hace ya cuatro años grabamos la última investigación y sin embargo ellos están aquí y sigue presente en la memoria colectiva lo que te decía al principio porque así como el humor es diferente en cada país incluso en cada región el miedo es una de todo el género humano y el miedo es algo que nos sube y el afán por descubrir por dar explicación a los misterios que nos rodean es uno de los rasgos de nuestra especie y ahí el éxito de este tipo de formatos como yo. Pues gracias por estar con nosotros aquí en las dos orillas. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Que estés muy bien.